Montse, gracias por estar aquí en este espacio. De verdad que yo me fui enamorada de Chipriani Residence. Cuéntame un poco de por qué Chipriani elige estar en Miami. ¿Por qué es tan importante para ellos como marca reconocida a nivel mundial estar acá en Miami? Muchas gracias, Neymar. Para mí es muy importante entender dónde estamos. Estamos en el segundo punto financiero más importante de los Estados Unidos, después de Wall Street de Nueva York. Pero Chipriani siempre está buscando esos puntos muy importantes financieros. ¿Por qué? Porque estamos siempre buscando ese network, esa calidad de contactos y de permanecer a esa tribu que es el Chipriani. ¿Por qué Miami? Porque Miami ahora está a un nivel tan importante como puede ser en París, como puede ser Hong Kong, como puede ser Nueva York. Entonces Miami es el sitio ideal para Chipriani poner su primera torre residencial creada desde la nada. Y por supuesto Chipriani hace su estudio de mercado para poder colocar su torre en una zona en donde sea todo un éxito. Y pues por supuesto yo me he leído Brickle y hemos estado escuchando durante meses y la calidad y el tipo de personas que están llegando acá a Brickle, no diferentes empresas. ¿Cuáles son esas personas que más están siendo interesadas acá en Chipriani? ¿Personas internas en Estados Unidos, personas externas o realmente es una marca que llega a todas partes de México? Es una marca reconocida mundialmente porque tenemos restaurantes, por ejemplo, en Estambul, en Turquía, en Hong Kong, en Dubái, en Monte Carlo. O sea que el conocimiento de este, lo que ofrece Chipriani es una elegancia a lo más alto nivel posible, una calidad increíble de una manera que no está impuesta, ¿no? Entonces el cliente que nos está llegando es un cliente internacional, pero muy fuerte también en los Estados Unidos porque aquí tenemos muy importante en Nueva York, bastantes restaurantes y Casa Chipriani. Casa Chipriani tiene un éxito brutal. Hay más de cinco años de lista de espera para entrar, para ser miembro de Casa Chipriani. Tenemos muchísimo cliente de todas partes del mundo. Obviamente México ha sido muy importante. El hecho de que Carlos Slim, los bancos de Carlos Slim, sean los que han dado el capital, 600 millones de dólares a Developer Mass Capital, nuestro desarrollador, para que construya la torre, que ya, si vais a ver, ya estamos en construcción. De todas las zonas que tenemos hoy en día posibilidad de comprar en Miami, Brickell siempre va a ser la que nos va a dar más seguridad. De que vamos a mantener el precio seguro, pero bastante probable y estudiado, de que va a haber revalorización. Porque si no, no habrían hechos históricos como el señor Ken Griffin, el CEO de Citadel, que ha trasladado todas las oficinas de Chicago a Brickell, que ha hecho una inversión en Brickell de más de 600 millones de dólares. El señor Ken Griffin tiene trabajando para él el equipo A, la gente más calificada, asesorándolo. Si le han guiado a hacer estas mega inversiones, están calculando que el precio por pie cuadrado en un 2028-2029 va a ser mucho más elevado de lo que estamos ofreciendo hoy en día. O sea que apostar en reconstrucción en Chipiani Residences Miami y en Brickell, nos da bastante certeza de que el dinero se va a ir trabajando. Es una perfecta manera de diversificar. Tienes dinero en el stock market, en la bolsa, pero también te está trabajando la plusvalía comprando en reconstrucción. Y sobre todo, cuando estamos hablando de un edificio, algo que no existe, lo que estamos ofreciendo en esta zona y que está súper buscado. ¿Por qué? Porque somos el primer edificio completamente residencial con servicios. Como si estuviéramos viviendo en un hotel cinco estrellas, pero completamente privado. Restaurante privado, bar privado, servicio room service, todos los mimos. La visión detrás de Chipiani es poder anticipar y satisfacer tus necesidades. Chipiani viene a suplir esa necesidad que hay ahorita en el mercado y al mismo tiempo se ve que Brickell está cada vez siendo un buscado para vivir. Para todas esas personas que tú mencionabas de Citadel, de Microsoft, todas esas empresas importantísimas que están llegando, ellos necesitan un espacio donde vivir cada vez estos apartamentos, cada vez más amplios, estos servicios, este estilo de vida, está siendo más juzgado en el mercado actualmente. Y también el hecho de que Brickell es la única zona en Miami que tienes realmente lo que llamamos en inglés walkability, independencia del coche. Puedes ir andando al consulado, a la oficina, al cine, al shopping. O sea, lo tienes todo sin necesidad del coche. Incluso transportes públicos. Tenemos el Metro Mover que es completamente gratuito, que si quieres ir a un concierto al Casella Center, puedes ir. No tienes que mover el auto ni nada. Y no tienes que preocuparte del tráfico y nada. Aparte estamos en un cambio de zoning muy importante porque tenemos todo lo que es ciudad, pero también lo que es residencial. Si voy muy estresada, me voy a pasear aquí para South Miami Avenue, que está protegido por la ciudad. Y es Miami, es frantoso, no hay nada alto. Es realmente delicioso. Pero si quiero el pulso de la ciudad, la marcha, aquí lo tenemos todo a una cuadra, dos cuadras. Pero para las personas que no saben, que no conocen la marcha Chibriari, cuéntanos un poco sobre esa historia tan interesante que tiene todos estos años, porque son muchos años que ellos vienen trabajando. Claro. Bueno, Chibriari es mucho más que una marca. Esto es una tradición familiar. Como puedes ver aquí, es un legado de cuatro generaciones. Voy a empezar con el señor Giuseppe Chibriari, que es el famoso inventor de la bebida Bellini y del carpaccio. Él abrió Harald's Bar en Venecia en el 1971 y tuvo muchísimo éxito. Artistas como Kurt Neumann, como Sofia Loren, eran clientes diarios casi, si estaban en Venecia. Luego el señor Giuseppe sí le pasó a Rigo Chibriari, segunda generación. El señor Rigo Chibriari aún vive, pero le ha pasado ya todo el negocio a su sitio. Bueno, a Giuseppe Chibriari Jr. y a los nietos, que serían Ignacio y Maggi Chibriari, que son los que han creado Mr. C. Mr. C. Hotel, Mr. C. Rise of Mrs. Y, pero la parte de Chibriari, ¿cuál de los dos está como... Estamos en la tercera generación, o sea, lo que sería Giuseppe Chibriari Jr. Ok. Aquí vemos fotos de Paul Newman, abriendo a Harry's Bar en 1931 en Venecia. Aquí vemos a Ernest Hemingway, que era íntimo amigo del señor Chibriari. Y, bueno, todo lo que es la torre, la inspiración, como ves en la sala de ventas, que da un poco la sensación de estar en el lobby. Esto es marísimo, ¿no? Tenemos estas maderas que, como puedes ver aquí, tenemos los ya de arriba, ¿no? Tan famosos en Venecia, que toda esta madera, ¿no? Que se llama Canaletto. Esto es un clásico. Lo que estamos ofreciendo es una elegancia atemporal, no pasa de moda, ¿no? Tenemos, obviamente, las lámparas de Murano. Este es uno de las opciones que tenemos para los acabados, que es... Le llamamos Taj Mahal, realmente elegante. Y lo que estamos... Con la torre ves que hay muchas curvas. Toda la inspiración náutica honorando este Venecia. Somos la primera torre residencial en Brickell, en este pulso financiero tan importante mundialmente, que estamos ofreciendo servicios como room service, como que te pasen el perrito, como el hecho de que cuando vas a las piscinas te van a dar servicio de toalla, pero no tenemos el componente hotelero. O sea, que estamos realmente enfocados a cultivar esa comunidad sumamente ecléctica, ¿no? Que también es súper importante aclarar eso. O sea, no es un edificio que permite Airbnb, que no es renta a corto plazo. Es netamente residencial, que viene a sufrir la necesidad también de faltas residencias acá en Brickell, porque en Brickell ya los terrenos son limitados. O sea, el que compra en Brickell hoy ya está asegurando su espacio en Brickell, ¿no? Correcto. Ahora, dentro de lo que es el edificio, tienes diferentes opciones también de apartamentos y de residencias. Cuéntanos entonces, ¿cómo está distribuida la torre? ¿Qué tipo de amenidades va a tener y de qué tamaño comienzan los transportes? Claro que sí. Bueno, la entrada del edificio ya estamos en la 14 Terrace para tener esa privacidad. Vamos a tener parqueaderos. La mayoría de residencias tienen servicio batería, porque le ofrecemos ese servicio white floor. Tenemos amenidades en el piso séptimo, octavo y en el piso 37 vamos a tener un speak easy, un homenaje a ese Harris Bar, ¿no? para hacer ese network. Me encanta el hecho que podemos ir de una piscina a la otra de manera externa. Vamos a ver las amenidades, pero desde el restaurante privado hasta Brickell Ball, hasta un spa increíble. Pero para las residencias, que era tu pregunta, tenemos del piso octavo al 18, vamos a tener siete residencias por piso, la mayoría de un dormitorio. Esto es pensado después de la pandemia. El espacio es sagrado en Chuprián. Tenemos de un dormitorio con 1.454 pies cuadrados. O sea, que serían más o menos de unos 140 metros cuadrados. 130. 130 metros cuadrados. Para un dormitorio. Para un dormitorio. O sea, es súper amplio. Los primeros pisos tenemos de un dormitorio, pero las esquinas, estas esquinas, lo que sería el sureste y el norfe este, son de tres dormitorios, tres baños y medio. Los de dos dormitorios nos empiezan en el piso 19, que aquí tengo seis residencias por piso. Es importante entender que la parte posterior del edificio son el banco de ascensores, de elevadores. Tengo seis para residentes y uno de servicio. O sea, que no hay que esperar a tu elevador, ¿no? Es muy cómodo. Tengo los últimos 17 pisos. Los hemos llamado canaleto collection. Acuérdate que canaleto se refiere a la madera. Ok. De los barcos, esta es madera. Que en esos 17 pisos solo hay cuatro por planta, que sería como cuatro dormitorios. Se une el de tres dormitorios y el de uno, mirando al sur, mirando al norte. Y en el medio tengo de dos dormitorios con un de tres baños, que son unas vistas espectaculares. Esto es ideal. Esto es un punto muy bueno, porque tienes, bueno, el restaurante como más familiar. Pero aquí tienes estos tres restaurantes privados. De que esto no existe en Brickell. ¿Dónde vas a encontrar tu propio restaurante chipriani completamente privado? Donde puedes tener la tranquilidad de que puedes ir hablando de números o de contratos o lo que sea con tu propio servicio chipriani con la mejor lista de dinos que hay en Brickell. Antes de que tú estás en tu residencia, puedes tener un service de ese restaurante sin ningún tipo de problemas. Las personas que compren la residencia en chipriani, ¿tienes la opción de cobre diferentes acabados o todos los acabados sin iguales? Hablas un poquito de eso. Sí, sí, tienes dos opciones. Esto es obviamente lo que más representa chipriani, ¿no? Que es el acabado de cada metro con el reloj chipriani, que está presente en todos los restaurantes, en los hoteles. Pero también tenemos la opción de escoger algo más clarito, algo más contemporáneo, no hay problema. O sea, para todo lo que es una parte de la cocina. Y de los baños. Ok. Tienes las dos opciones, la manera más clarita o la manera clásica. Esto es típico de los botes, ¿no? Las appliances, Wolf Appliance. Esto es Depton, que el Depton es un material que no es poroso como el mármol, o sea, que no manchas, se te cae el vino tinto. Y obviamente, porque es chipriani, te vendemos que tener muchos prosecos, vamos a tener mucho espacio para tus berinis, para tus prosecos. ¿Todas las unidades vienen con eso o cambian dependiendo del tamaño? Esta cocina sería representante de un tres dormitorios o cuatro dormitorios. Entre un dormitorio y el de dos dormitorios cambia. La nevera sería un poco más chiquita que la tendríamos debajo del... Ay, pero igual la tendrías. O sea, todo se acomoda dependiendo del espacio. La mayoría de edificios de lupo, si están saltando, o sea que tener un huelter no me chupriani es muy buena inversión. Muy buena ocasión, sí, sí. Es espectacular. Tenemos aquí, si esto sí que es mármol italiano, los detalles, esto es fantástico. Yo no sé de ningún otro proyecto que tenga tanta atención en detalle. Y esta elegancia es realmente, es un clásico que no pasa de moda. ¿Todos vienen con lucha o...? Sí, todos vienen, pero no todos vienen con tu tina, con tu bañera, pero todos vienen con la lucha. Todos te vienen con lo que serían las luces neutron, que lo puedes controlar con tu smartphone. Y el desarrollador también va a terminar el armario del productor lo principal. Las opciones de los pisos serían este que es el fashmahan o este que es un porcelanato que parece que sea madera, pero es porcelanato. Y buenísimo porque lo que escojamos dentro de la residencia va a ser lo mismo en la terraza. Ok. Entonces vamos a tener ese efecto de flow through, de continuación. Ok. Ya se consiguió el préstamo bancario, ya empezamos la construcción en febrero, estamos ya acabando el foundation. Y una vez ya sabes que cuando se empieza a ir vertical, la cosa va bastante aparatidad, ¿no? Para todas esas personas que están viendo este video y están interesados en asegurar su, primero su lugar en Brickham, que está creciendo muchísimo y puedes apostar a una valorización. O sea, aparte, no en cualquier edificio, sino en un edificio como Cipriani, de marca, de seguridad, de servicio, de los acabados espectaculares. ¿Cómo es que ellos pueden entrar y pueden asegurar un precio desde hoy? ¿Cómo es el plan de pago, esa flexibilidad que les pudiera dar el sector de ahora? Claro. Bueno, primero de todo, tenéis que llamar a Neymar, ¿no? Por favor. Entonces, pues nada, nosotros, una vez que nos ponemos de acuerdo con el precio, todo está correcto, lo que nosotros requerimos es un 20% con el contrato. Ok, porque ya comenzó la construcción, ¿no? Ya comenzó la construcción, exacto. En 90 días vamos a pedir un 10% más, o sea, que 30% más o menos en tres meses. Pero luego ya no hay más pagos hasta el 20 de 26 a finales, cuando lleguemos a la construcción al piso 80, que ahí pediremos otro 10%, o sea, que en efectivo solo es un 40%. Que tiene que salir del bolsillo del comprador. Solamente el 40%, que también eso hace gran diferencia, que hay algunos desarrollos que piden el 50%. Exacto. Aquí nada más el 40%. El 40%. Ok. Y luego, en el cierre, que se paga el 60%, se puede financiar, obviamente, no hay problema en alguno. Y estamos estimando la entrega entre un marzo de 2028 hasta un octubre de 2028. Tienen la opción de escoger su unidad, asegurar su precio el día de hoy en un precio de 2024, que seguramente va a ser súper distinto al 2028. Seguro. O sea, es esa valorización a lo que le pueda apostar la persona y una vez que tenga su residencia, va a estar feliz, porque es una experiencia totalmente distinta a lo que está trayendo Chipriani para la persona que compre. Muchas gracias, Monsa, por esta entrevista. Ahora que la discuten muchísimo. Siento un placer trabajar contigo. Y por supuesto, para todas esas personas que quieren asegurar su residencia, su espacio en Chipriani, no dejen de contactarme. Por acá te dejo mi información para que tomes acción el día de hoy. Asegures tu precio, su unidad y vas a ver que vas a estar súper feliz en el 2028. Gracias, Monsa. Muchísimas gracias a ti. Bien. V .